Bienvenidos a Mi Punto de Vista Un verdadero liderazgo en opinión, comenzamos Mi Punto de Vista, Mi Punto de Vista Con Alejandro López Murguía Liderazgo en opinión Y llegó la cumbia Tres, cuatro Con los hijos De nuevo Ese botecito, ese botecito Ese botecito si no se mueve se suicida Ese botecito, ese botecito Ese botecito el farago se arrabina Mueve lo que mueve lo que mueve Muy bien, muy bien, muy bien Muchísimas gracias por su entrevistarnos Estamos a una semana Una semana de la elección Y recibimos desde luego a Freddy Castillo Él es candidato a presidente municipal De nuestro puerto, Ciudad Progreso Y por el partido de la revolución democrática Hola Freddy, ¿cómo estás? Muchas gracias Alejandro por su invitación Estamos aquí, firmes en la causa Teníamos ganas de conocerte Muy amada Claro Nos estamos haciendo todo el esfuerzo Que nos permite la sociedad Cumpliendo con la ley Y queremos penetrar profundamente En la conciencia de nuestro pueblo Y creo que lo estamos logrando De tal manera Que hoy por la mañana Para que pueda repuntar El candidato del partido oficial La candidata del partido oficial Tuvieron que invitar A la presidenta nacional del PRI A su cierre de campaña ¿Cómo se puso? Se puso desde nuestro punto de vista Frío Sin el pueblo Acarriados Y de otros municipios Que tuvieron que estar allá Para apuntalar Al cierre de campaña De la candidata ¿Y tu cierre de campaña ¿Cómo va a ser? Nosotros pretendemos hacerlo El día 12 ¿12? Por la tarde En el monumento A Felipe Carrillo Puerto Donde comenzamos nuestra campaña Como algo simbólico Vamos a estar de nuevo Con Felipe Carrillo Puerto ¿Qué va a pasar Si Freddy Castillo Resulta ser el presidente Municipal de Progreso? ¿Qué va a pasar con Progreso? Por supuesto Que vamos a transformar A la ciudad de Puerto de Progreso Porque tenemos Un proyecto alternativo De gobierno municipal Que consta De 20 propuestas Reales Viables Que le estamos ofreciendo A la comunidad A ver La más importante La más importante Por supuesto Entre otras Consideramos que Es Programa de seguridad pública Municipal Y protección Y ciudadana ¿Es la que tú destacas Más importante? Sí, ¿por qué? Porque para nosotros Los del PRD La vida humana Es lo más valioso Y lo más importante Desde su concepción Y además Las propiedades De los ciudadanos Deben ser resguardados Y protegidos Es muy alto El índice de seguridad Está aumentando El alto índice ¿De cuánto estamos hablando? De un 25% Hay mucho robo ¿Ah, sí? Sí, hay mucho robo El Progreso Ha aumentado El alcoholismo La drogadicción Y ojo Aquí están abiertas De lo que está pasando En Progreso Nuestra juventud Está siendo sometida A un bombardeo De ese tipo De cuestiones Que afectan A la comunidad Entonces En una ciudad De 50 mil habitantes Tenemos una policía Municipal Que nada más Cuenta con seis patrullas No puede ser Entonces necesitamos Transformar E implementar Programas Que permitan Mejorar La seguridad pública Municipal ¿Hay un programa Especial para la costa? Sí Tenemos Un proyecto De un contacto Queremos Tener un contacto Permanente Con la ciudadanía Y los empresarios En general Los del PRD No somos enemigos De los empresarios Siempre y cuando Estos sean nacionalistas Y que generen empleos Y bien pagados Nosotros los vamos a apoyar Bueno pues ok Algo que le quieras decir A tus electores Que te están escuchando Y que seguramente Estarán Prestando Y que traen atención El mundo Para echarle porras A Freddy Castillo Claro que sí Pues la pregunta Es la siguiente ¿81 años más De lo mismo Con los mismos De siempre O la esperanza Renovadora Un cambio democrático A través del PRD En progreso La gente Está fastidiada De tener A los mismos De siempre Entonces necesitamos Renovar Progreso A través del PRD Lo vamos a lograr Bueno muchísimas gracias Tuve un saludo A Freddy Castillo Gracias Freddy Por haber estado con nosotros Muchas gracias Adelante Bueno pues ahí está Muchas opciones Enrique Para votar El 16 de mayo Hay del PRD La verdad te voy a decir Una cosa Alejandro Bueno 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 buenas tardes Todos los escuchas Yo creo que nunca Habíamos tenido En el estudio Aquí donde estamos Transmitiendo a Radio Fórmula Tanto color Tenemos amarillos Tenemos naranjas Tenemos ya Está aquí el verde También O sea Ahí se está La porra Don Freddy O Freddy Castillo Etcétera Y quiero con esto Decirte Porque aquí tengo Un correo electrónico De un tal Alejandro Que dice Con todo respeto Que se merece El señor Alejandro López Munguía Su foro de opinión Pública Es un churro Ya que carece De objetividad Y en cambio Solo en arbolan Y dan difusión A los candidatos Del PRI Minimizando A los demás Partidos políticos ¿Tú crees Freddy Que minimiza A los otros partidos? Por supuesto Que no Agradezco mucho Freddy Bueno desde luego Pues ya está aquí Nuestro amigo Don Luis Correa Vamos a explicar ¿De qué partido es Don Luis Correa Menar? ¿De Riquel? ¿De una suma? ¿De el partido Acción Nacional? ¿De el partido? Sí, bueno Sí, bueno Acción Nacional ¿De verdad? Miren, ya está Viendo con la camiseta ¿Qué fue? ¿Está? No sabía que todos Venían con sus ¿De la camiseta? Bueno, ahí está Luis Qué gusto verte Además, tenerte Como siempre Esta es tu casa Muy buenas tardes Muchas gracias Alejandro De repente La gente Te fustiga Tus amigos No, es que Luis Habla con el hígado Pero la verdad Analizando Tu Tu muy punto Particular De vista De verdad Que ha sido Preciso Concreto Y no ahorita Lo has hecho Desde hace varios años Con el presente Y el futuro De tu partido Así es ¿Qué le puedes decir A quienes nos están Escuchando Y que desde luego Esperan tener Elementos de juicio De valor Verdaderos juicios De valor Para tomar una buena Decisión El próximo domingo Pues Que Hay Espero que hayan Atendido Toda la exposición Que los candidatos Las candidatas Han hecho Durante esta campaña Creo que todos Tratan de hacer Su mejor trabajo Llamémosle De venta De propuestas Para captar La atención Y la confianza Ciudadana Que se Que se vierte En votos El día de las elecciones Ya estamos A escasa semana Del proceso electoral Ya De la elección Y de saber Quienes serán Nuestras futuras autoridades Municipales Nuestros futuros Diputados En el Congreso Y bueno En la secrecía En el secreto De la De la De la casilla Pues queda Quien vote De acuerdo A su conciencia ¿No? Un proceso electoral Que se está Complicando Obviamente Cada día Digo De las últimas 48 horas Para acá Nos hemos enterado De muchas cosas Pero se oye mucho El concepto De guerra sucia Luis Mira La guerra sucia No es nada Nuevo Desafortunadamente Los mercadólogos Descubrieron Hace Ya algún Tiempo Que es más fácil Obtener votos Por denostación Por denostación Del adversario Que por Promoción De las cualidades Del candidato Propio A veces Es más fácil Ganar una elección Desgraciadamente Diciendo lo malo Que es el otro Que lo bueno Que es el tuyo Yo lo he dicho Públicamente No es nada nuevo Que el triunfo De Vicente Fox Fue con un grito De guerra De saquemos Al PRI De los pinos La gente Que votó Por Vicente Fox En el 2000 Mucha de ella Fue por un deseo De revancha Frente a un partido Político Al que se le atribuían Todos los males De este país Acumulados Durante 70 años Entonces La eficacia De la guerra Sucia Pues ha hecho Que cada día Se Tecnifique más Se utilice más Y bueno Lo estamos viendo En esta campaña No era No era No la habíamos Brincado De alguna manera Esperar que al final En la mera recta final Aparecieran Mayores acusaciones En ese sentido ¿Qué peniente merece De repente El cartel De que salió Con un dinosaurio Mira He comentado Al respecto De eso Específicamente Lo siguiente Yo en elecciones Anteriores Como miembro De una campaña Como parte Pues de alguna manera Importante De las decisiones Que se toman En una campaña Utilizamos Utilizamos la figura Del dinosaurio Aquí en Yucatán La figura Del dinosaurio Se Se Utilizaba De una campaña De una campaña